Música Mayeli Alonso y Lupillo Rivera aún no se divorcian por unos embriones La empresaria Mayeli Alonso habló para el programa El Gordo y la Flaca y aseguró que aún no se finiquita el divorcio con Lupillo Rivera La razón, unos embriones que tiene desde hace 10 años Según El Gordo y la Flaca, Mayeli Alonso y Lupillo tenían un contrato prenupcial en donde a ella no le correspondía nada de la fortuna de Lupillo cuando se divorciaran pero ahora lo que está sucediendo es que no saben qué hacer con estos embriones que fueron congelados Mayeli estaba solicitando a la corte un divorcio exprés, es decir que se finiquitara de manera rápida pero Lupillo ha pedido aplazar la resolución para definir qué es lo que hará con los embriones y es que cuando se congelan y una de las partes muere, la otra persona decide qué hacer con ellos pero si se divorcian, las dos personas tienen que estar de acuerdo y firmar para ser desechados Lo que no ha sucedido entre Mayeli y Lupillo Mayeli aseguró lo siguiente en el programa Esa es una de las cosas que estamos arreglando ahorita en el divorcio porque yo tengo 7 embriones que hicimos hace 10 años entonces ahorita estamos arreglándonos con eso No es algo nuevo para mí, yo este tratamiento me lo hice hace casi 10 años Cabe recordar que la empresaria y el cantante pusieron fin a su relación tras los rumores de un supuesto trío sexual que perjudicó su matrimonio ¡Suscríbete al canal!